capítulo número 1 de san lucas versículo número 26 en adelante dice al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba jose estaba comprometida para casarse era de la casa de david y el nombre de la virgen era maría y entrando el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre jesús este será grande será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto porque estoy comprometida pero no estoy casada aunque el compromiso entre los judíos era un matrimonio formal y romper el compromiso de casarse en un futuro ameritaba un divorcio legal y si había de por medio un alguna inmoralidad la muerte de la mujer era por para morir a pedradas por lapidación se tomaba como un adulterio pero cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel verso 32 le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y aquí tu parienta elisabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella por la para ella la que llamaban estéril porque nada y imposible para dios entonces maría dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia esta es la historia hermanos de un corolario de un sin número de grandiosos milagros que sucedieron en la primera navidad ciertamente hoy vivimos tiempos increíblemente asombrosos un aumento de conocimiento en todas las ramas en el área científica en el área médica en el área tecnológica la ciencia ha aumentado prodigiosamente que nos tiene hasta asombrados ya existe lo que la ciencia llama el transhumanismo ya la gente la medicina tiene el chip de la diabetes si usted tiene azúcar en la sangre de diabetes le pueden poner un chipito aquí en el hombro y usted agarra su teléfono y se lo acerca aquí al chip y le dice al teléfono que tan alta está el azúcar o que tan bajita si usted dice ahí me estoy mareando me siento mal a lo mejor me bajó me subió el azúcar agarra el teléfono y se lo pone aquí y el teléfono le dice porque el chip está dando la información respecto a cómo está el azúcar en su cuerpo y mañana habrá más cosas o a lo mejor ya las hay y no nos las han dicho todas para que no nos vaya a dar un infarto pero hay adelantos impresionantes imagínese que no hace mucho la China que es puntero en muchísimos inventos ellos han creado un sol artificial increíble ellos le llaman HL2M Tokamak no sé qué será en chino es un dispositivo de fusión nuclear escuche capaz de alcanzar una temperatura 200 millones de grados centígrados 13 veces más que el calor que el sol registra en su centro, en su núcleo ¿cómo midieron eso? quién sabe ¿cómo midieron que el centro del sol tiene una temperatura mayor a eso? 13 veces más alto el calor que el que se registra en el centro del astro rey del sol con un reactor termonuclear experimental internacional el sol que los chinos han creado y ya lo han encendido tiene el propósito de arrancar el fuego del sol para producir aquí en la tierra energía limpia e ilimitada ¿cuántas cosas más nosotros veremos? el transhumanismo mutaciones genéticas en el ser humano es un movimiento cultural intelectual intelectual y filosófico que tiene como objeto transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren la capacidad humana tanto físicas como psicológicas como intelectuales para que el ser humano pueda superar las limitaciones fundamentales y ellos están preparados con enorme tecnología para poder ayudar al hombre dicen las últimas notas que pronto saldrán las camas médicas tres tipos de camas médicas que van a tener la facilidad de curarle a usted todas sus enfermedades de rejuvenecerlo hasta 30 años menos de los que usted tiene yo ya estoy pensando ¿dónde están esas camas ahorita? 30 años menos quiere decir que a mí me dejarían de 43 años mi esposa ni me va a conocer y a ella no pues la van a dejar más muchacha es la primera que voy a meter en la cama tres tipos de camas que van a curar un sinnúmero de problemas ¿será cierto o no? suena estrambótico extraño superficial y medio loco pero camas médicas que con un poquito de tiempo van a poder a usted considerando todo su ADN su sistema genético hacerle aún aquellas partes del cuerpo que usted no tiene si por alguna razón perdió un dedo esas camas médicas le van a hacer uno nuevo si le cortaron un brazo por un accidente el tipo de camas médicas que hacen eso le van a hacer el brazo nuevo siguiendo las células madres de su ADN bueno tantísimas cosas extrañas que hay los hombres especulan comentan y dicen la ciencia que en un descuido nos van a hacer tras humanos nosotros nos van a hacer como máquinas o nos van a hacer como cibors nos van a hacer mitad humanos y mitad mitad híbridos tecnológicos será cierto o no eso se ha visto en las películas de Robocop y de tantas de esas extrañezas milagros que nosotros a la mejor vamos a ver si estos existen a la mejor los vamos a ver o a la mejor vamos a formar parte de alguno de esos pero hablando de milagros el milagro más extraordinario que es el milagro de la navidad donde lo dejamos nosotros cada año celebramos navidad el momento histórico en que la eternidad invadió el tiempo en que la gloria invadió la escoria en que lo bello vino a esta tierra para irrumpir en la pequeñez de un niño de un infante a ese rincón del universo en Nazaret hace dos mil años de una manera asombrosa incomparable y grandiosa llegó el dios hombre a nacer en el vientre de una joven llamada María viviendo en Nazaret el ángel nos sorprende con esas realidades históricas grandiosas y gloriosas que calificativo podemos darle al milagro del sol chino al milagro del transhumanismo al milagro de tantísimas situaciones de orden genético médico científico tecnológico abropecuario de lo que sea que podemos decir de este milagro de la navidad como lo describimos así como que es grandioso dantesco colosal incomparable inmenso asombroso único un milagro grandioso dios formando parte de los seres humanos haciéndose hombre el apóstol pablo dice en galatas 4 4 si usted lo puede checar ahí para que no vayamos a pensar que estas son ondas del predicador verdad pero mire lo que dice galatas 4 4 dios tenía un tiempo y dios tiene un tiempo para todo dios tenía un tiempo cuando yo iba a nacer y dios tenía un tiempo cuando usted iba a nacer y nació porque aquí está usted y aquí estoy yo quien va a dudar de que en algún tiempo dios querías galatas 4 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley verso 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijo cuando llegó el tiempo sucedió el milagro de la encarnación como explicamos un milagro tan extraordinario si tratamos nosotros de simplificar el fenómeno que conmemora esta fecha llamada la fecha de navidad o la fecha de la natividad dios se hizo hombre y después nos alejamos del pesebre pensando ah ya entiendo luego seguimos la fiesta pero no estamos muy lejos de discernir esa intervención milagrosa de dios nos acercamos en este tiempo a ese milagro incomparable aunque no tan cerca como dios quisiera que estuviéramos de ese milagro grandioso que dios se hizo hombre y es que en realidad hermanos resulta imposible entender con nuestra mente tan pequeña y tan finita lo que sucedió hace dos mil años en belén allá en palestina en ese pequeño rincón del imperio romano y tratar de entender el nacimiento de jesús en palestina sería como hacer una reseña una síntesis de un partido de béisbol o un partido de fútbol si ni siquiera haberlo visto ni haberlo presenciado no podríamos entender la plenitud a menos que entendamos quién era el niño jesús y lo que había sucedido y lo que pasó en belén podríamos acercarnos un poco a comprender la razón gloriosa de la más grande celebración de los ángeles porque los ángeles cantaron el excelsus de capítulo número 2 dice la biblia que cantaban gloria a dios el cielo se llenó de voces angélicas de sinfonías única de cantos extraordinarios y gritaban gloria a dios en las alturas y paz al hombre de buena voluntad en la tierra y dice la biblia que los cielos se llenaron de ángeles y canciones sinfonía extraordinaria de ángeles como cantarán los ángeles si aquí nos sorprendemos con alguna algún cantante extraordinario y nos arroba nos envuelve nos embeleza que será la canción de los ángeles hermanos míos tenemos entonces milagros sin precedentes en el nacimiento del señor primero tenemos el misterio de la encarnación la biblia claramente dice que la encarnación de cristo es un misterio podemos entenderla toda no mire lo que dice primero de timoteo 3 16 déjame leerle esa cita la tengo aquí escrita pero se la menciono aquí y menciona seis cosas extraordinarias primero de timoteo donde andas timoteo capítulo 3 verso 16 mire lo que dice indiscutiblemente sin discusión grande es el misterio de la piedad está hablando del nacimiento de jesús y luego dice seis cosas Dios fue manifestado en carne justificado en espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria seis cosas interesantísimas respecto a la natividad al milagro del nacimiento de jesús manifestado en carne justificado en espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria que milagro más extraordinario y que misterio para entenderlo cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Juan que comienza con una teología profundamente amplia él dice en el principio era el verbo era Cristo y el verbo era con Dios eran coeternos compañeros compañeros de toda la eternidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dice y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y su luz en las tinieblas resplandece y Pablo en una en un escrito así al estilo poético nos dice en Filipenses capítulo 2 y mire esta declaración importante Filipenses 2 mire lo que el apóstol Pablo menciona Filipenses 2 dice haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús lo menciona así pero comenzando con el verso 1 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo algún consuelo de amor alguna comunión del espíritu algún afecto entrañable alguna misericordia completen mi gozo sientan lo mismo tengan el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa y nada hagan por vanagloria o por contienda antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores es a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya en vosotros verso 5 el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y luego declara la primera cosa sacrificio el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomó forma de siervo se hizo semejante a los hombres y en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz sacrificio dejar de ser Dios en toda su plenitud para vestir la carne humana y sufrir agravios vituperio insultos ultrajes tanta cosa la gente le decía tú por los demonios por Belzebú echas fuera a los demonios cuando hacía algún milagro y tuvo Cristo que retarlos y decirles cuidado porque ustedes pueden cruzar la raya y caer en el pecado imperdonable no pueden atribuir al demonio al diablo a Satanás a Luzbel los milagros que hace el Espíritu Santo cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo porque eso no tiene perdón aquí ni en ninguna parte Cristo hace tres cosas sacrificio se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo como nosotros se entregó durante treinta y tres años y medio a caminar con los hombres y obrar milagros y murió por nosotros en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y luego la Biblia habla de su recompensa por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua declare confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre la encarnación es un milagro extraordinario Pablo lo menciona de esta manera grandiosa aquí en este poema a los filipenses hablándonos del misterio de la encarnación déjeme avanzar más rápido porque el reloj no se ha de ti Cristo no dejó su divinidad cuando se hizo hombre es otro misterio misterio de orden teológico la teología que es el estudio profundo de las verdades de Dios le llama a esto hipóstasis se le llama a Cristo la naturaleza hipostática de Cristo naturaleza hipostática de Cristo eso significa perfecto hombre y perfecto Dios como hombre sufría lloraba tenía hambre comía dormía usted lee el capítulo 4 de San Mateo y la Biblia dice o capítulo 3 después del bautismo he llevado al desierto y por 40 días es tentado por el diablo y dice después de 40 días tuvo hambre y el diablo vino y le dijo pues convierte estas piedras en pan y Cristo le dijo no solo de pan vivir el hombre perfecto hombre y perfecto Dios la naturaleza hipostática de Cristo en él perfecto hombre y perfecto Dios y como hombre sufría tenía hambre tenía sed tenía cansancio etc y como Dios lo sabía todo un día llegaron y se acercaron a Pedro a Jesús y le dijeron Señor y ustedes porque no pagan impuestos ustedes no no pagan Pedro ustedes no pagan impuestos aquí al gobierno romano y le dijo el Señor a Pedro Pedro ve ahí al mar Pedro vivía a la orilla del mar de Galilea en Caparraú ve al mar tira el anzuelo y cuando saques el pez ábrele la boca y allí trae un estatero de oro primero le dijo el Señor a Pedro Pedro ¿de quién cobran los impuestos los romanos? ¿de los nacionales aquí o de los extranjeros? dijo de los extranjeros entonces tú y yo no tenemos que pagar no, no tenemos que pagar bueno para que no se escandalicen ve al mar tiras el anzuelo el pez que saques le abres la boca ahí trae una moneda de oro un estatero de oro y vas y pagas por ti y por mí y fue Pedro tiró el anzuelo sacó el pez le abrió la boca y ahí estaba la moneda de oro para pagar como perfecto Dios lo sabía todo pero se sujetó cuando la gente lo insultaba y lo maltrataba querían matarlo agarraban piedra para apedrearlo al final del capítulo 8 de San Juan y dice que salió en medio de ellos porque la hora no había llegado pero cuando llegó la hora en que él tenía que sufrir como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca aunque podía haberse liberado pero él venía a morir que milagro más extraordinario Cristo jamás dejó su divinidad pero la sujetó a la humanidad para cumplir el gran proyecto redentor de Dios no había otra manera que usted y yo fuésemos salvos que usted y yo conociéramos la verdad que usted y yo estuviéramos preparados para estar en el cielo con él cuando la muerte nos sorprendiera la única manera era que él se hiciera hombre y viniera a morir el ser perfecto el cordero perfecto morir por la humanidad para poder comprarnos a nosotros salvación por eso cuando le decimos a la gente y le invitamos a usted si no ha aceptado a Cristo entréguele su corazón dele a Cristo su vida ríndale pídale perdón confiésale sus pecados dígale ven a mi vida mora conmigo cámbiame hazme de nuevo dame un nuevo corazón él es fiel para hacerlo y a usted lo salva le perdona sus pecados y lo prepara para ir al cielo es extraordinario milagros que Dios hace porque es así él grandioso cuánta humildad con Jesús María estaba sorprendida cómo va a ser esto no te preocupes tú el Espíritu Santo vendrá es que no conozco varón estoy desposada me voy a casar dentro de un año José anda preparando la casa y buscando los borregos y los bueyes para la comida y todo pero todavía no dormimos juntos no no conozco varón no tengo intimidad con él porque todavía no se efectúa el matrimonio formal que él me lleve a su casa ya sea su mujer aunque ya estoy comprometida y para los judíos el compromiso era estar casado ya aunque no durmieran juntas la pareja cómo puede ser eso si no conozco varón dijo no te preocupes el Espíritu Santo vendrá sobre ti por lo tanto el ser que de ti nacerá será llamado hijo del Altísimo y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados qué grande es la Navidad hermano debemos de adorar al Cristo que se humilló que vino a la tierra que se hizo como nosotros que enfrentó las penas y las luchas y los dolores y las críticas las enfermedades y la muerte como cualquier mortal pero ahora a la diestra del Padre dice Romanos capítulo 9 verso verso 35 que él está allá a la diestra del Padre y allá intercede por nosotros Pablo lo describe de una manera grandiosa porque así era Pablo y decía quién acusará a los escogidos quién Cristo es el que murió el que además resucitó el que además está a la diestra de Dios y el que además intercede por nosotros si no fuera por esa intercesión hermano de Jesús constante por nosotros a lo mejor algunos de nosotros no estuviéramos aquí a lo mejor ni en el mundo estuviera ya nos hubiéramos muerto y estuviéramos siendo freídos ahí en el en el infierno pero Dios ha tenido misericordia y nos ha traído a un salvador más allá de lo que nosotros podamos concebir o entender grande es el misterio de la piedad nuestro Señor Jesucristo vino murió por nosotros y ahora nos ha comprado salvación y vida eterna una cosa más le digo dos de Carrerita la Navidad hermano la Navidad de eso se trata las primeras palabras de Juan es que Jesús el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre que grande es la Navidad tan grande porque Jesucristo es Dios mire nosotros sabemos por datos científicos que el universo contiene un estimado de cien mil millones de galaxias eso dicen los que saben los que saben mucho y es posible que no lleguen a toda la verdad como van a conocer toda la verdad aunque todos los días avientan satélites al cielo cien mil millones de trillones de millas de ancho tiene hermano las galaxias y para poder recorrer esa historia dice la gente si nosotros quisiéramos nada más recorrer la galaxia nuestra que es la Vía Láctea de Santiago y ahí la galaxia del Orión y de las Pleiades y de la constelación del Sidney cantidad de cosas extraordinarias necesitaríamos nada más cientos de miles necesitaríamos nada más 23 mil millones de años luz 28 mil millones de años luz para recorrer esa distancia y en las manos de Jesús se hizo todo eso las manos de Él crearon todo usted le mire lo que dice lo que dice Colosenses gracias hijo ya me rito termino ya casi termino capítulo 1 de Colosenses para los que checan la Biblia mire lo que dice versículo número 16 desde el 15 el 15 dice Él es hablando de Jesús Él es la imagen del Dios invisible por eso Cristo les dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre y el que a mí me rechaza rechaza al que me envió el que me ha visto a mí ha visto al Padre y dice aquí Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra sean visibles e invisibles tronos o dominio principados o potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten Él es antes de las estrellas y de los mundos y de los mares como dice el Salmo 19 ¿verdad? los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten la Navidad se trata mi hermano de exaltar aquel que es Dios y siendo Dios se humilló para hacerse como nosotros ¿para qué? para darnos paz salvación y vida eterna ese pequeño niño que durmió su primera noche en un pesebre pero que seguía siendo total y verdaderamente Dios se despojó de su gloria Él no dejó de ser el primogénito porque Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación pero dependió del humilde cuidado de su madre María y de sus pechos para poder vivir porque siendo Dios se hizo hombre para que nosotros siendo humanos mañana podamos tener la naturaleza divina con Él en los cielos porque dice la Biblia que cuando Él venga y los cielos se partan y la iglesia sea arrebatada dice seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es y yo seré como Jesús usted será como Jesús todos seremos como Jesús con cuerpos transformados y glorificados para vivir toda la eternidad allá ¿qué irá a pasar? ¿qué iremos a hacer? Dios no nos revela todas las cosas pero si nos dice que en el cielo tiene moradas preparadas para cada uno de nosotros si le creemos a Él si lo abrazamos a Él y entendemos que el vino nació y murió para que usted y yo tengamos paz y salvación y vida eterna Navidad es entender y creer que Cristo el Hijo de Dios siendo Dios se hizo hombre para que usted y yo podamos tener parte de su eternidad y vivamos con Él en la gloria póngase de pie ¿por qué tanta gente linda y buena y fiel lo ha dejado todo para servir a Jesús? ¿por qué? ¿por qué tanta gente? el apóstol Pablo todo un literato todo un hombre versado todo un filósofo y todo un pensador le entregó su vida a Jesús y podía decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia aunque yo preferiría morir y estar con Él que es mucho mejor que estar aquí pero por amor a mi raza a los judíos quisiera quedarme un poco más de tiempo para evangelizarlos y ganarlos para Jesús con cuánto amor sufría y entregaba su vida dijo cinco veces tres veces me han dado treinta y nueve azules tres veces he estado náufrago en el mar una vez apedreado en listra hasta ser dejado como muerto en prisiones y en cárceles y en insultos en mil cosas dijo pero eso es nada porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y cuando tenemos una convicción así y una fe así no hay nada que nos robe a nosotros la paz y la tranquilidad ni enfermedades ni dolores ni la muerte porque sabemos que todas esas cosas lo único que harían sería endulzar el pastel para que nosotros estemos con Jesús para siempre serían la cereza del pastel de nuestra vida que engalana el testimonio de que amamos a Jesús con todo nuestro corazón lo ama Jesús con todo su corazón Navidad es amarlo a Él Navidad es reconocerlo a Él y Navidad es entregarle a Él nuestro corazón Él vino y se entregó por usted y se entregó por mí y Él quiere que ahora usted le entregue su vida y viva para Él y viva para Él como Él quiere no como usted quiere aquí dice cómo debo de vivir aquí dice cómo debe de vivir usted que vivamos con Él y que vivamos para Él y que vivamos como Él quiere es difícil enfrentar insultos a Pablo lo apedrearon y pudo haberse revelado de inmediato unir a la cárcel y decirle señores lo que ustedes están haciendo es una injusticia yo soy ciudadano romano y si la sé ciudadano romano y ustedes tenían que haberme hecho un juicio antes de darme los 39 azotes se hubieran espantado porque ellos eran dignos de juicio y a lo mejor hasta de muerte porque no se podía tratar un romano así pero guardó silencio digo si esta es la voluntad de Dios la sufrimos y en la cárcel Dios hace un terremoto y se convierte el carcelero y se convierte toda la familia y después cuando el carcelero lo va a salvar le dice oye nosotros no nos hicieron un juicio y nosotros somos ciudadanos romanos son ciudadanos romanos si y cuánto les costó digo no nos costó nada digo a mí me salió muy cara la ciudadanía digo no yo nací en Tarso de Cilicio yo soy nacido ciudadano romano fue y les dijo a los señores oigan esos que golpeamos y vendimos a la cárcel son ciudadanos romanos digo ve rápido háblele la celda y dile que se vayan que se vayan antes de que nos vayan a hacer un juicio digo Pablo no, 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 no diles a esos que te mandaron que ellos vengan aquí a sacarnos porque nosotros somos ciudadanos romanos podía haberse evitado el juicio antes sí pero él había escogido si Dios tiene un camino aquí algún propósito tiene Dios nos golpearon injustamente algún plan tiene Dios nos encarcelan algún plan tiene Dios y el plan era salvar al carcelero de Filipo y salvar a toda su familia y comenzar ahí aquella gloriosa iglesia de los Filipinos Dios tiene planes para la suya y la mía para mi vida y la suya désela al Señor completamente determine vivir para Él y honrarlo a Él vivir como Él quiere no como yo quiero como usted quiera como Él quiere cierre sus ojos Padre glorioso gracias tú eres bueno Señor y esta mañana en que pensamos en cuestiones de Navidad tú no nos dejas oscuras Señor nos entregas lecciones incomparables de aquel tiempo maravilloso de hace dos mil años que casi está llegando a su fin porque sabemos que se aproximan tiempos difíciles peligrosos y de alto riesgo para el mundo Señor está en juego la supervivencia de mucha gente está en juego la salud y la paz de mucha gente queremos que la gracia tuya nos ayude a nosotros a vivir para ti y a honrarte a ti y servirte a ti con todo nuestro corazón Señor gracias por la Navidad gracias por Jesús gracias por María gracias por José que aceptó aquella disciplina y esperó confiadamente cuando el ángel llegó y le dijo no tema de recibir a María tu mujer porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo Padre gracias porque en todo tú nos guías y nos enseñas y nos das paz y salvación gracias por tu palabra esta mañana en el nombre de Cristo te doy la gloria y la honra a Jesús por esta Navidad Amén Amén podemos darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo hermano que Dios sea glorificado Cosías hace algunos avisos y termina pueden sentarse ya estamos por irnos tengo unos anuncios y